Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, su host, y hoy estoy súper emocionada porque tenemos a nuestra tercera invitada, que es nada más y nada menos que mi roomie, compañera de este hogar, María Fernanda Armela. Y obviamente a ti me invitar. Gracias. O sea, era como, tengo mi lista de personas y sabía de que obviamente Fer algún día, porque pues, número uno, no sé, siento que está padre platicar en este contexto y como explorarnos desde, no el día a día, sino por más que yo hable contigo de tu profesión y de lo que haces y tú conmigo y así, como que creo que este, y ni siquiera lo había pensado, pero es como abrir un espacio a compartir desde cada quien ya tipo en su personaje, ¿sabes? En su mero mole y en su personaje. Y pues sí, bienvenida Fer. Ay, mil gracias. Qué emoción. Ya sé. Y también la razón por la que quería traer a Fer, porque pues, por más que seas mi roomie, a menos de que no tuvieras nada que aportar, pues la neta, no estarías aquí. No estarías aquí, pero cosas perfectas de la vida es que Fer y yo somos las roomies perfectas. Sí, la verdad. O sea, la neta, siento que somos como una prueba de éxito del camino espiritual de cada una, ¿sí o no? Totalmente, cero problemas hemos... O sea, siento que yo he tenido malas experiencias con roomies, creo que tú también. Sí, varias. No, pero yo he tenido una específicamente que era de que, Dios, dame paciencia porque no vivía feliz en mi casa. O sea, me ha pasado eso de que yo sí conozco el sentimiento de no estar cómodo en tu propia casa y es horrible, porque es como, si no estás cómodo en tu casa en donde estás viviendo, o sea, es tu cocún de que ahí es donde tiene que empezar. Entonces, sí, creo que hemos sido las roomies perfectas y creo que, pues es como un resultado de muchas cosas que vamos a platicar y que ahorita vamos a compartir también de lo que Fer hace y del camino que tú llevas y pues también como utilizas tus herramientas para vivir, entender y crear esta vida bella. Pero bueno, en otros términos, Fer es muchas cosas. Es más, preséntate tú. Pues se podría decir ahorita que soy terapeuta somática, doy terapia a través del cuerpo, de las emociones, pero cómo expresan su lenguaje en el cuerpo específicamente con reacciones o sensaciones fisiológicas, que en lo personal a mí me ha cambiado la jugada del camino como de sanación o liberación de experiencias dolorosas, nerviosas, traumas, rompimientos, porque muchas veces nos topamos con los psicólogos, con un coach en los procesos mentales y dejamos afuera a todo lo que está experimentando el cuerpo. Para mí incluirlo y por fin hacer como esta conexión mente y cuerpo que luego no sabemos ni qué es eso, para mí ha sido totalmente un cambio y creo que es súper importante compartir. Sí, también por eso obviamente es como, sí te quería invitar, porque es un tema que creo que todavía no está tanto en el consciente colectivo del tipo de terapias o de prácticas o así tan popularizado como el yoga, las barras, etcétera. Y es realmente pues una herramienta como de encuentro y ahorita que dices conexión mente y cuerpo, me encanta que lo digas porque yo siempre presento a mis invitados como presentando también su magia y justo tu magia es, ahorita te digo, o sea, mis palabras y luego me dices como tú las interpretado ya como tú te la cuentas a ti misma, pero yo creo que tu magia es ser un punto de encuentro entre justo como la experiencia de la tercera dimensión y del cuerpo y toda esta, pues sí, estar aquí adentro y la relación con el todo y con todo lo como etéreo o invisible. Entonces creo que tú haces como, eres ese punto de encuentro en ti misma y por lo tanto la somática siendo una expresión de tu magia y con la perfección del universo y de saber cuál es tu magia y reconocer que, aunque no te des cuenta como que te metes en el camino, creo que escogiste o has escogido como principal corriente la somática que se me hace que, es que, obviamente. ¿Tú cómo has entendido? ¿Hace cuánto tuvimos tu sesión de What's Your Magic? ¿Cuándo fue? Como hace cuatro meses, cinco meses. Ay, ¿qué? Es que este año va muy rápido, este año va muy rápido. Pero sí, me acuerdo que como lo escribí yo, fue peregrina entre dos mundos. ¿Por qué? ¿Por qué poeta? Así lo anoté en la libreta, literal, de caminante o peregrina entre dos mundos, porque me acuerdo que te platicaba en What's Your Magic que como que siempre traigo o tenía como pelea de que es que o muy mental o muy corporal o muy el mundo sensible o muy pragmática. Como que esta dualidad y aparte… Porque Géminis. Exacto. Lo estaba pensando. Ha sido muy característica mía, pero parte de lo que me llevó a trabajar con el cuerpo es que muchas veces en estos caminos, enseñanzas, tradiciones espirituales, te enseñan que el cuerpo es como el primer truco del ego, ¿no? O sea, que mientras tengamos un cuerpo no vamos a poder como trascender. Pero luego nos quedamos con esa información y decimos, pues, pinche cuerpo. Y no, o sea, realmente es lo que nos... A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Repítemelo. Sí, sí, sí. O sea, pinche cuerpo, ¿por qué? Porque es un impedimento a que yo trascienda, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Mientras sienta, huela, vea, no puedo meterme al mundo interno. Entonces me estorba, es un vehículo que me estorba. Pero realmente cuando te das cuenta que para trascenderlo hay que integrarlo, entonces empezó todo mi camino como que con el cuerpo. Y entonces toda esta dualidad empecé como que, ah, ¿cómo puedo hacer que trabaje junta? Y digo, fue como así un balde de agua fría cuando justamente en todas estas enseñanzas de Patanjali, en las ocho ramas del yoga, viene primero asana, que es el cuerpo, y después viene Pranayama, que es el cuerpo interno, y luego vienen los estados elevados de conciencia. Güey, qué loco que es un tema que... Como que lo he escuchado, o sea, en estos días, en las últimas diez días, es como la cuarta vez que se empieza en el cuerpo. Sí. Porque, o sea, sí, siento que... Y siento que lo entiendo perfecto y también como que lo entiendo mucho en mi proceso, como cuando, neta, sí cuando descuido mi cuerpo de que hoy me desperté, medité, hice ejercicio y así, y me siento superwoman, ¿sabes? Y hubo un punto en que estaba de que haciendo ejercicio, plot twist completamente, pero esto tiene un punto de que cuando estaba haciendo ejercicio, hubo, porque estaba haciendo de que pesas, que hace mucho que no hacía, de pompi, me quemaba todo, y así bajando, y hubo un momento en que fue de que, escuche, ya no quiero. ¿Ok? Tipo, yo sola dije, ya no quiero, y ya me iba a quitar. Y me contesté, porque he traído esto bien constante, o sea, te digo, ha estado popping up, y yo de que, güey, ¿quién te preguntó? O sea, eso me contesté a mí misma, de que, ¿quién te preguntó? Y que, güey, aquí me quedó. Y tipo, seguía haciendo mis reps, y fue de que, güey, es que sí, o sea, como que el cuerpo es el primero, y el ejercicio lo veo perfectamente. O sea, creo que puede ser como el cuerpo te lo va a decir de diferentes maneras en todas las situaciones, y ahorita tú nos explicarás, eso, pero una manera bien sencilla de verlo, es tipo, a través del ejercicio, porque es quedarte en una incomodidad, que en cualquier momento puedes bajar la pierna y ya te dejo doler, o sea, no es como un break up, o algo así, de lo que no puedes huir, o sea, es algo que, en ese momento de que, si bajas la pierna, tipo, puedes decir de que ya no quiero, y te sales de ahí, ¿sabes cómo? Y... Sí, como que me hizo así, y fue de que, güey, ¿quién te preguntó? Me encantó esa analogía. Ni siquiera, o sea, literal, la acabo de canalizar, yo creo. Sí, pero me encanta porque, o sea, en este caso, caso de éxito, o sea, estoy en un lugar incómodo, pero a lo mejor mi cuerpo es el que está incómodo, pero mi mente sabe que tres reps más no me van a matar, entonces decido quedarme. Y que al revés, que me van a servir más al esfuerzo que ya le puse todo este tiempo, es como, güey, ya quédate tantito más. Claro, pero ¿qué pasa? Y te sientes también de que, bien de ti mismo. Eso sí, pero cuando la incomodidad es por una pérdida, un abuso, por cualquier experiencia dolorosa, y el cuerpo te grita, incómodo, incómodo, corre, entonces, ¿qué pasa? Que no podemos sentir realmente las emociones, porque estamos corriendo, estamos dejando hacer las reps, y si entendiéramos que quedarnos en el dolor, en la incomodidad, en la experiencia dolorosa, tampoco nos va a matar, nos va a dar mucho input, entonces igual nos quedaríamos. Está bien cañón. Está bien cañón porque es esas cosas de que estamos diseñados bien tricky, los cuerpos y los humanos y la experiencia humana es como, ¿qué pedo con nosotros? O sea, ¿cómo esta cosa se mantiene viva? Y de que le crece pelo, ¿sabes cómo? Y de que soy yo, pero no soy yo. Y a mí, o sea, ha habido muchas veces que me voy así en el rabbit hole de TripZone, que tú sabes que me suele suceder, y de repente, o sea, voy como que normal por la vida, pero de repente me entran dos semanas que todo es de que, que veo que estoy contenida aquí adentro. Y creo que es algo como, que por un lado es pues muy obvio, porque es lo que nos trae aquí, o sea, nacemos como un cuerpo, lo primero que se forma en el vientre de la mamá es un cuerpo, pero es como, como primero va el cuerpo, pues como que we take it for granted, pero al mismo tiempo es como, wey, es súper complejo, porque es el, justamente el reflejo de toda nuestra experiencia. Claro. Y creo que es algo que se, o sea, la gente no lo voltea a ver, a menos de que ya tenga una enfermedad o que ya tenga una cosa muy fuerte y tampoco lo asocia a, o sea, tenemos asociado muy el cuerpo como a los problemas físicos, de que, ah, se me descompone el cuerpo y es tipo, déjame voy y lo arreglo, pero no tenemos esta tanta cultura o tanta, pues sí, cultura, no sé qué otra palabra buscar, de cómo realmente el cuerpo como en una visión holística no tiene que ver solamente con el cuerpo, sino que tiene que ver como reflejo de todo lo demás que está sucediendo a nivel mental y emocional. Entonces eso es más o menos, yo como entiendo de que la somática, pero explícanos qué es la somática. Ahorita voy a agarrar el ejemplo que dices que lo primero que se crea es el cuerpo y lo primero que se crea es el cuerpo, asociamos cerebro con mente, pero de hecho el cerebro también se va creando, lo que pasa es que en el cerebro se desarrollan dos partes principalmente que es la emocional y la instintiva, por eso los bebés no se pueden acordar de cuando los parieron, porque eso está en las memorias y las memorias es la parte cognitiva del cerebro, pero si puede llorar, si puede pedir ayuda o tal cual llorar, si tiene hambre, si tiene frío, etc. Tiene instintos. Tiene instintos, punto. Entonces es hasta como los seis años que el cerebro humano va desarrollando la parte cognitiva y entonces ya los niños pueden empezar a hacer razonamientos. Entonces cuando vemos que de hecho nuestro cerebro no quiere decir que el cerebro es únicamente mental, sino que el cerebro también alberga cosas del cuerpo, memorias del cuerpo, sensoriales, del sistema autónomo, de instintivas, ahí nos damos cuenta que el cerebro también es cuerpo y el sistema nervioso es el cuerpo también, pero también es el cerebro. Podríamos decir que el cuerpo es una extensión del cerebro, pero lo estamos viendo siempre como dos partes. El cerebro es el que piensa y el cuerpo es el cuerpo y el cerebro le dice qué hacer y no es así. Realmente todo lo que nos pasa primero lo experimenta el cuerpo y digamos que le sube el agua al tinaco que es el cerebro y ya se hace. Es que sí, o sea, al ser el único órgano que tiene el factor mente, es como su propia entidad por completamente, pero está hecha de cuerpo. Exacto, o sea, la mente o lo que nosotros percibimos como mente, razonamiento, acordarnos de cosas, hacer estas preguntas existenciales, de quiénes somos, todo eso es una parte del cerebro. Sí, más bien creo que es como, o sea, no es el cerebro, más el cerebro es el radio que recibe como toda esa experiencia. Claro, pero también recibe la experiencia del cuerpo. Ajá, exacto, exacto. Y es la que estamos dejando descartada. Sí, o sea, como que ya mente ahorita o cerebro, y siento que sobre todo como en gente que está tipo en el proceso de autoconocimiento y desarrollo personal y así, el cerebro pues es como, es la mente y la mente es el ego, o entonces nos vamos a psicología y a todas estas cosas que nos hace la mente, que la mente radica en el cerebro, pero justo es como, ¿dónde queda todo el lenguaje de todo lo demás que nos debe de importar del cerebro? Exacto, la otra vez estábamos viendo la película de Ex Máquina, y está, bueno, es un robot realmente que está totalmente diseñado con inteligencia artificial y es el cuerpo de una mujer. Y ponen a un chavo que testé el robot a ver si puede identificar si es robot o es humano, nada más por cómo se comporta. Y bueno, es una película de, al final es ciencia ficción, aparte la grabaron de que hace siglos, el tema de inteligencia artificial ni siquiera estaba tan presente como está ahora, pero el robot termina manipulando, enamorando al chavo, a uno lo mata, a otro lo encierra y se integra al mundo de los humanos. Y post película estábamos teniendo un debate de esto, que si la inteligencia emocional, digo, artificial, va a poder como tener un sync con los humanos. Entonces, una parte del debate era, pues sí, claro que sí, porque tiene tanto input de data, que al final esa data es humana, que podría asimilarse mucho. Y yo era de que jamás, pero jamás va a poder serlo, porque un robot puede simular que está triste, pero su tristeza no le va a generar un cáncer. Es que nunca va a tener emociones. Exacto. O sea, puede imitar emociones porque tiene data de cómo el humano siente emociones, pero su emoción a el robot no le va a provocar cambios fisiológicos. El robot no se va a embarazar y va a parir. El robot no se le va a arrugar la piel. O sea... No se va a poner chinita, ni va a sentir butterflies en el estómago. Exacto. Entonces, es como... A nivel cognitivo, podría asimilarse mucho a la parte cognitiva del humano, pero es que el humano no nada más es la cognición. El humano también tiene todo este espectro que es el cuerpo y las emociones en él. Entonces, eso es lo que a mí se me hace súper interesante. Y eso es lo que hace la somática, como estudiar toda esa relación de todo ese universo. La somática... Hay una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso somático y es justo donde están los principales nervios, le llaman los pares de nervios craneales. Y hay uno en específico que es muy importante que se llama el nervio vago, que va literal desde la inserción del cerebro hacia todas las... Garganta, corazón, pulmones, o sea, vísceras e intestinos, ¿no? Y depende de lo que esté sucediendo con nuestras emociones y el input que recibe el cerebro, hay cambios fisiológicos en el cuerpo. Por eso dicen que el estómago es el segundo cerebro, ¿no? O no entendemos por qué, si estoy estresado, no dijeron, me estriño, o por qué a la mujer le puede no venir su periodo, no se puede embarazar. Porque al final no se mueve nada en el cerebro sin que se mueva algo en el cuerpo. Van juntos. Hay una conexión demasiado intrínseca. Si yo siento algo en el cuerpo, hay un input en el cerebro. Y si mi cerebro está registrando una emoción, también le va a repercutir al cuerpo. Si tú me dices, sácame el cerebro y ponlo en una bandeja, no se puede. Lo sacaría con todo el cableado del cuerpo y, por ende, ese cableado conectado a todas mis vísceras. Corazón, pulmones, páncreas, intestino, hígado, todo cerebro. Es el motor. Qué loco que sí, ¿cierto? También es como pensamos en el cerebro como un cerebro flotante. Y los nervios también pegan a los músculos y a la fascia y a los tendones. Entonces, por eso dicen, por cada pensamiento que tú tienes, va a haber siempre una reacción muscular. Cada sensación o cada pensamiento te lleva a un sentimiento y cada sentimiento genera una reacción muscular en tu cuerpo. O una reacción en las vísceras. O una reacción en hasta la más sutileza física que puedas imaginar. Sí, claro. Y esa es la somática como, pues no sé si se considera una ciencia, pero la somática como ciencia. Platícame de la somática como práctica. O sea, me has dicho varias veces que tú piensas y que has escuchado que la somática en unos años va a ser tan común como el yoga. Y como cuando se puso de moda el yoga y empezamos a ver todos estos beneficios y bla. O sea, como la siguiente de que big hot thing, como los pilates o el, no sé, el que fue, el crossfit en su momento. Pero versión espiritual va a ser toda la terapia somática y las prácticas somáticas. Entonces, o sea, ¿cómo se vive eso? Sí. Bueno, hablando de la ciencia, nada más voy a hacer como un recap. La ciencia somática estudia el hecho de que habitamos un cuerpo que está vivo. Las sensaciones internas del cuerpo. No es mi cuerpo cómo se relaciona con el mundo exterior, es cómo se relaciona hacia adentro, hacia mis sensaciones internas. Mi experiencia en mi cuerpo. Exacto. Y la práctica va hacia el cuerpo. Entonces, ahora también paréntesis, la yoga, el tai chi, el breath work, todo esto son prácticas somáticas. Pero lo que hacemos en terapia, sobre todo, es, o lo que yo hago es terapia de somática informada en trauma. Entonces, no nada más es ir a esta conexión de mente y cuerpo donde trato de poner a mi mente y al cuerpo en el mismo lugar, que es lo que hace el yoga con una práctica corporal conectada por una respiración. Me trae al mismo lugar, ¿no? Tratamos de mantener la mente en el presente. Pero la somática informada en trauma está tratando de desencriptar nudos en el sistema nervioso de gente que literal fue abusada, bullying toda su vida, ausencia de padres en la infancia. Entonces, son tantorías puntuales como PTSD, ¿no? Todos los veteranos de guerra o alguien que tuvo un accidente de carro. Tanto los traumas acumulativos como el abandono, el rechazo, la traición, la pérdida, etc. Sí, los chingaqueditos. Los traumas chingaqueditos. Exacto. Yo siempre lo veo como tenemos dos piedras. Una la agarras, las estrellas contra la pared. Trauma puntual. Se rompe en mil pedazos. Una piedra la agarras, la pones abajo de un chorrito de agua. La gotita va perforando la piedra, también se deforma la piedra. Trauma acumulativo. Entonces, lo que hace la terapia, el enfoque es al revés. No es de… Tratamos de desencriptar, lo es de la cognición y eso eventualmente repercute en el cuerpo y me siento mejor. Está tan bloqueada la capacidad de razonarlo, porque me duele, es una experiencia corporal, que mejor vámonos a la experiencia del cuerpo, es la que primero vamos a tratar de cambiar y por ende, mi tren de pensamiento va a ir cambiando también. Entonces, es al revés el enfoque. Es que, pero al mismo tiempo se me hace demasiado como… Porque, obvio, incluso tipo también me resuena con que ahorita, justo hoy en la mañana, empecé a leer un libro que me prestó Ale, que lleva meses en mi buro y hasta hoy agarré de tapping. Ok. Tapping yo es una herramienta que la he usado como on and off y ahorita la había tenido off un buen rato. O sea, tengo mucho tiempo sin hacer tapping, pero justo vi un live de una amiga y como que me recordó la importancia del tapping, porque hablaba de esto y como que cosas que ya sabes, pero como que te resuenan de otro lugar, porque ya la gente que me escucha sabe que llevo tres… Bueno, llevaba. Oigan, ya soy otra persona, ya soy otra persona, ya estoy del otro lado. Lección terminada. Ya volví a respirar. Ya me desperté y fue de que, uy, desde el fin de semana. Pero, bueno, mucho también es como el entender de qué me llevó ahí. Y creo que lo que me llevó ahí, o sea, bueno, no sé, es una hipótesis y lo voy a explorar haciendo tapping, que es porque por más que todo esté bien, aparentemente, tenga esta fe y como este desarrollo espiritual y este entendimiento, y tenga también el mindset, si el cuerpo y el sistema nervioso central no está on board, te vas a botear el pedo. Totalmente. Y el tapping, que también es una práctica somática, me imagino… Es una práctica somática, totalmente. Es como una manera de que vas, tipo, liberando, y lo estaba leyendo en el libro, que vas liberando la energía de los conductos, pues serían como los nadis, no sé cuál sea… Los nadis son como… Haz cuenta, imagínense como las venas o el sistema de nervios, que son como estas conexiones, pero a nivel energético, y tocas como los meridianos y se van liberando estos canales, y de esa manera esas afirmaciones que tenían un bloqueo, porque el canal tenía un bloqueo, porque seguramente se contrajo en un trauma, entonces no puede pasar full, por más que tú le estés diciendo y diciendo y repitiendo y estés haciendo, no estás llegando hasta adentro a que tu cuerpo también abrace esa emoción y que también lo pueda encarnar, que yo hablo mucho de encarnar, pero una cosa es encarnarla mentalmente y otra cosa es encarnarla y que se convierta la naturaleza de tu cuerpo, y no solo algo que estás como pretendiendo ser. Claro. Entonces, ¿cuáles son como las prácticas somáticas? O explícanos qué sucede más o menos en una terapia somática. Bueno, se ve de muchas maneras, porque se puede ver ese tapping, puntos de presión, danza, respiraciones, o sea, realmente las prácticas somáticas, es como tienes un toolkit de cosas que hacer con el cuerpo que calman al sistema nervioso y ya depende de cada terapeuta cuál es toma. Yo, con un background en danza de veintitantos años, a mí me gusta mucho usar el movimiento y la liberación corporal. Entonces, en mis terapias hacemos mucho movimiento, desde aperturas de pecho, cerrar pecho, o sea, desde movimientos repetitivos, visualizaciones con danza, desde respiraciones, meditaciones del cuerpo, como imaginar que todo el cuerpo va respirando y vamos como desencriptando diferentes cosas, hasta a veces hay toppings, masajes, o sea, es una mezcla de muchas cosas guiadas por una narrativa que está ahora sí que tailor-made a cada persona, dependiendo del background traumático, doloroso que estén experimentando. Pero una de las cosas que veo mucho es que más cuando el paciente trae background de terapia psicológica convencional, o sea, hablada, es como siempre llegan, es que yo ya los perdoné, ¿no? A eso me refiero. Ajá, yo ya perdoné a mis papás, o ya perdoné a mi pareja, totalmente entiendo de dónde venían, o de dónde lo hicieron, es más, soy súper compasivo con su proceso, y yo siempre es, tú sí, tu cuerpo no. Justo a eso es lo que me refería ahorita, que es como lo puedes tener bien entendido, pero una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que ni siquiera sé si sientas, porque tampoco es algo que sientes de que en el momento, simplemente es algo que es como, está tipo... Y voy a poner un ejemplo que mucha gente se podría identificar con esto, pero imagínense que tienen una relación difícil con papá o mamá porque estuvo ausente, porque tenía que trabajar, y entonces de chiquitos les hizo mucha falta, porque en ese inter que no estaba mamá para defenderlos, los bulearon en la escuela, o en casa había una dinámica violenta, etc. Entonces crecen y piensan, pero mamá es una superhéroe, porque si no se hubiera salido a chambear, no tendría la vida que tengo. Y por más que la pintan y la ponen en un trono, cada vez que mamá se acerca y les queda un abrazo, se tenza el cuerpo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo regresar un abrazo si mamá es una Wonder Woman? Sí, de que sí quiero poder, pero no puedo. Tu mente de adulto o trabajada dice, mamá es lo mejor, no tengo ni nada que perdonarle, es lo mejor que pudo hacer. El cuerpo de niño chiquito sigue cargando la sensación que era, mamá no está, me encojo, se tenza el cuerpo, me estriño, se corta mi sistema digestivo, porque estoy muerto de miedo. Y entonces, cuando se acerca mamá, aún siendo adulto, pasa esa reacción otra vez. Sí, está deep-rooted. Entonces, lo que se tiene que trabajar con qué es, con el cuerpo. Si el cuerpo lo experimenta, desde el cuerpo sale. La mente ya está lista para ir al cuerpo. ¿Y cuál es el proceso? O sea, ok, si trabajas con el cuerpo y hay las diferentes prácticas somáticas, pero ¿qué va a ser eso? O sea, ¿qué es lo que va a suceder en un proceso de sanación somática dentro del cuerpo para que el día de mañana sí puedas recibir un abrazo de tu mamá? O sea, explícame, no tanto cómo lo llevas tú, sino como que esa emoción, ¿qué le sucede al cuerpo? Sucede que una sensación que es terriblemente incómoda para alguien, porque está ligada a un recuerdo, una memoria, más bien la empezamos a abordar de la curiosidad. Ah, ok, no es que me dé miedo el rechazo, es que me da miedo que mi corazón se acelera demasiado cuando siento rechazo. Entonces, tengo que lidiar con una taquicardia. Ah, ¿cómo lidio con la taquicardia? Vamos a prácticas somáticas que tranquilicen la respiración, por ende, el corazón lata menos rápido. Entonces, trabajamos con eso. Cada vez que te triggeré el rechazo, quiere decir que se va a acelerar tu corazón, ¿cómo calmas tu corazón? Y cuando el corazón se va calmando, cada vez que yo vuelvo a sentir eso, ¿qué pasa? Cambias la experiencia. Entonces, si A te hacía sentir de una forma el corazón, ahora A te va a hacer sentir B de una forma el corazón. O sea, de alguna manera es como exposure therapy. Podría ser. Pues qué curioso, porque es para traumas y para fobias, el exposure therapy. O sea, queremos darle otro recurso a la sensación, para que el cuerpo diga, ah, no estoy ligado a una sensación terrible cada vez que mamá se acerca. Si yo aprendo a meter o insertar una práctica somática buena, que me haga sentir bien, que regule mi corazón, cada vez que mamá se acerca, eventualmente se va liberando del cuerpo. Ahora, y es lo que me decía una paciente, bueno, es que yo puedo aprender todas las prácticas somáticas, pero si yo no puedo identificar que mi corazón se acelera, estoy perdida. Claro, ¿cuál es la primera práctica somática? Conciencia corporal. Interna, interocepción. Si yo no tengo conciencia corporal interna y no puedo identificar que me suban las manos, que me da taquicardia, que se me hace un nube en el estómago, ¿cómo voy a insertar una práctica somática que me ayude a liberar eso? ¿Y cómo puedes empezar a crear conciencia corporal tipo mañana, siendo una persona que nunca ha sabido esto? Hay muchas formas, yo claramente ve a clases de yoga, pero no estés pensando en la inmortalidad del cangrejo, o sea, trata de centrarte en tu cuerpo, trata de ir a tu respiración. Sí, el mind-body connection, haciendo ejercicio de eso también es. Ajá. Voy en el carro, estoy presente, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo se siente el volante? Voy caminando, ¿cómo se sienten los pies que hay a mi alrededor? O sea, simplemente tratar de cortar todos estos disonantes o cosas que nos alteran y nos sobreestimulan del mundo para tratar de ir más al cuerpo. Y justamente, un trigger, ¿cómo se identifica? Cambia tu humor. Tú sabes que estabas feliz y ahora estás triste, o estabas feliz y ahora estás enojada. ¿Qué lo triggerió? ¿Qué me dijeron? No, puedo mapearlo de afuera. Vi a esta persona, me levantaron la voz, comí algo. Entonces, ya que identifico el trigger, ahí mismo, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? ¿Qué es? ¿Qué es? Al principio no hay esa conexión, entonces no es de qué. Oh, se me paralizó el estómago. Pues no, va a ser más difícil, pero es como estoy sintiendo un nudo. Oh, uy, sentí así, se me encogieron, se me tentaron los hombres, sentí mucha tensión en la espalda. Ah, entonces hay tensión muscular por cierta cosa que pasó. Y vas mapeando, pero definitivamente es un chambón. O sea, se dice muy fácil, crea tu conciencia corporal. Es un chambón. Me da demasiado gusto, así que casi que salto con ellos. Cuando alguien llega y dice, no, identifiqué cómo se sentía el rechazo. Me cancelaron un date y literal fue un puñetazo en el pecho. Vi cómo me encogí, cómo tensé la mandíbula. Y en ese momento, ¿qué deciden hacer? Relajar hombros, destensar mandíbula, unos shakes para liberar ese ciclo de activación por miedo que se activa, que es un modo de supervivencia. Y vuelvo a mi normalidad. Eventualmente la sensación del rechazo se va disolviendo. Es que qué cabrón que todo regresa siempre al estar presente. Porque ahorita, o sea, como que la respuesta que estaba buscando más, pero ya, no que la estuviera buscando, pero por donde pensé que nos íbamos a ir es de que, no, pues tipo, siéntate y haz esto 15 minutos al día. Un tipo de meditación. Un tipo de, ¿sabes? Como de que voy a hacer estas respiraciones o whatever para tener una práctica somática. Pero lo que dices, pues se me hace mucho más de que obvio porque es la realidad. Tu cuerpo está experimentando lo que está sucediendo en su entorno. Y tú no puedes, o sea, también si te pones en un contexto controlado a sentir tu cuerpo, pues solo vas a sentir una cantidad limitada de lo que está disponible en el momento. Más bien es como auto observarte y estar presente. Para en el momento de que estás teniendo esa experiencia, que por lo menos puedas sentir. Y esto, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Y estoy segura que al 100% de las personas también, cuando está sobreestimulado de información. Que es como, he estado viendo demasiado el celular, o he estado, o sea, es como, o sea, que está sobreestimulado este. Y sientes esta como, yo lo describo así como una palpiteo en el pecho, como que te están, los que me están viendo así, los que me están escuchando. Perdón, lo estoy haciendo en cámara. Pero, bueno, siento como ese shake interno. Y hay veces que lo ignoro y sigo. Y lo decí, o sea, lo puedo hacer consciente, pero sí lo noto. Pero no sé si, o sea, la gente, creo que mucha gente ni siquiera se percata de que lo nota. Pero si lo notas y si lo escuchas, puedes decir, ah, ok, este es un buen momento de dejar el celular. Y creo que desde ahí se empieza, ¿no? Puedes hacer algo al respecto si lo notas y puedes hacer una práctica que te ayude a liberar eso. Ahora, lo que decía, si tú estás acostumbrado a hacer tu práctica somática en un espacio, o sea, voy a una clase de yoga, tu clase de yoga, that's it, no lo integras al mundo. Y el trauma vive en tu día a día, no nada más en tu clase de yoga. Entonces, ¿qué pasa? Que la clase de yoga se vuelve el go-to de todo lo que siento en el día. Se vuelve tu desfogue. Pero necesitamos desfogues diarios, porque ¿qué pasa si no fuiste a clase de yoga en una semana? O estabas de vacaciones y no tenías al alcance esa herramienta. Entonces, literal, la conciencia corporal no nada más se desarrolla en una clase o en una práctica corporal, es siéntate a comer ya que sabe tu comida. ¿Ya estás lleno? ¿O es cuando no puedes dormir en la noche? ¿Qué pasa si tensas, relajas, tensas, relajas? Y paras tu tren de pensamientos en torno a tus respiraciones. ¿Podrías ya dormir en lugar de tomarte la pastillita para dormir? Ok, ¿cómo sería eso? Porque creo que yo, gracias a Dios Nuestro Señor, y me imagino que a mí misma también duermo, chefs kiss. Pero sé que hay mucha gente, incluida tú, que padece de insomnio. ¿Cuál es tu go-to como manera de quedarte dormida o práctica somática para cuando tienes insomnio? Que la gente pudiera usar estilo contar borreritos para quedarte dormido. Yo lo que hago, a mí el insomnio me da por temporadas y es súper, o sea, lo tengo súper identificado que es cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, un tiempo decía, no puedo parar mi tren de pensamiento. No, no es que no podamos, no queremos. Es que justo. No queremos porque es de que dale vuelo a la hilacha. Y sigue pensando y sigue pensando y es más, estoy en un boom creativo. Síguele, síguele, síguele. Y al día siguiente, drenados, ¿verdad? Yo lo que hago es... Estoy en un boom creativo de que es que no me puedo dormir. Sí, de que no, deja, saco el libreto y apunto ahorita y son las cuatro de la mañana. Y al día siguiente, cero boom creativo. Entonces, hay veces que, ok, si estás en un boom creativo, dale vuelo a la hilacha. Si te está pasando eso cuatro meses, para. Entonces, yo lo que hago es, tenso todo el cuerpo a una tensión muy fuerte y una relajación muy poderosa. Entonces, tenso el cuerpo, relajo en la exhalación. Y tipo todo, de que mandíbula, todo. De mandíbula, casi que me tiembla en la cara. Si te tiembla, yo a veces pongo eso en yoga y es tipo... Sí, 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 literal. Y luego relajas, lo hago como seis veces y de ahí respiraciones y concentrarme en algo. Después ya me quedo dormida, no sé ni en qué punto del ejercicio me quedo dormida. Pero claro que mientras estoy concentrándome en algo, veo que quiero seguir con el tren. Entonces, si el tren de pensamiento persiste, hago un checklist en mi mente. Estoy pensando estas cuatro cosas. Esto, trará, boom, check. Esto, trará, boom, check. Esto, trará. ¿No? Hago como mi checklist. A mí cuando me pasa eso, o sea, cuando sí tengo insomnio, que gracias a Dios es raro. Justo es eso, es porque estás pensando estas cosas y no quieres que se te olviden. Agarro mi libreta, escribo mi lista de cosas que hacer. Para mí generalmente es cosas que hacer, lo que me quita el sueño, cosas que hacer. Entonces, escribo mi lista de cosas que hacer para que no se me olviden y ya es como... Sé que me voy a despertar y ahí va a estar eso. Claro. Entonces, no pasa nada. Lo delegas. Yo ya puedo, yo ya puedo. Exacto. Ya se la delegí a Gimena Mañana. Exacto. Entonces, tú ves más como... ¿Qué tipo de check? O sea... Sí, eso. O sea, es como si lo escribiera mentalmente. ¿Y si te acuerdas todos los días mañana? Pues cuando sé que es muy importante y tal vez no me acuerde, literal lo apunto. Pero trato de que no llegue a ese nivel. O sea, trato de que con las tensiones del cuerpo y las respiraciones me pueda dormir. Si veo que ni eso está funcionando, entonces me deshago como, digamos, de la basura mental. Y lo apunto y continúo con la práctica en el cuerpo hasta que me quedo dormida. Al final es una relajación, ¿no? Si el cuerpo se relaja, le sigue la mente. Igual en meditación. Si hay un cuerpo inquieto, la mente jamás se va a quietar. Primero, aquietas el cuerpo y cuando logres a quitar el cuerpo, entonces empiezas a trabajar con aquitar la mente. Other way, es imposible. Entonces, eso es lo que yo hago con el tema del insomnio. Sí, yo lo que hago, y que también es pues algo muy similar, digo no apretar, pero cuando tengo insomnio o cuando me siento, no sé, que me está dando ansiedad algo o que es como me está costando aterrizar y como ya. A ver, para de mamar, es inhalar por el corazón, exhalar por la raíz, inhalar por la raíz, exhalar por el corazón, inhalar por el corazón, así. Y al final del día es respiración, y yo para mí, o sea, de las prácticas somáticas, yo lo que más he sentido life changing, porque es la herramienta que tenemos todos a disposición todo el tiempo, mientras estemos vivos, es la respiración. Y quería decir esto, porque muchas personas, a menos de que no se los expliquen a través de la ciencia, dicen, ¿qué? ¿La respiración qué? Bueno, literal, la respiración. Es que son dos mecanismos diferentes. Ajá, literal, la respiración se conecta, obviamente, el nervio vago a los pulmones y a la garganta, y la respiración calma a la garganta, cuerdas vocales, y también calma el nervio vago a nivel de pulmones. Eso le da un mensaje al cerebro de todo está en calma. ¿Por qué? Porque si mi pulmón estuviera latiendo, hecho la madre, y estuviera constreñida a la garganta, mi boca seca, es peligro, está atacando un tigre. Porque si yo estoy respirando tranquilamente, el cerebro dice, este ser humano está todo bien, ok, se puede dormir, no necesita defenderse de los atacantes de la garganta, ¿no? Entonces, mucho de la respiración, o cantar, ¿por qué cantar mantras? Porque también activa cuerdas vocales, y es un ejercicio de respiración en sí mismo, cantar, estás activo, cada vez que agarras aire. Claro. Entonces, muchas de estas cosas, ¿no? Como el tapping, ¿qué pasa? Activa el sistema nervioso, inclusive en ciertos puntos, como es tu etapa, o sistema nervioso, ¿dónde es el creato no vagal? Crear tono vagal es calmar el nervio vago. Informa el cerebro. Sí, es como, yo siempre, yo lo veo, es que, oigan, yo tengo un visual científico para todos los padecimientos humanos, entonces yo cuando me es así, es de que me siento spiky. Entonces, siento que mi sistema nervioso central, supongo, a lo mejor es el nervio vago, yo le digo sistema nervioso central por culpa, lo que sea, pero siento que está así, de que está on edge, y veo como que estos spikes, literal, como estos picos, y siento que es, también hay como esta estática que me rodea, entonces yo a través, justo como, siento que con la respiración, y visualizo, o sea, de que inhalo, y como que con mi inhalación, jalo esa estática, y empiezo a jalar esos piquitos a que se vayan integrando en mi cuerpo, y con la exhalación como que lo aterrizo en mi cuerpo. Entonces, pues creo que, o sea, de alguna manera es mi manera de decir tono vagal, ¿no? De que crear ese tono vagal es como traer esa energía otra vez al centro. Claro, pero es totalmente relacionado con el nervio vago y con el recorrido que este tiene. Ok. Es justamente, te digo, esto que pasa por las vísceras, esófago, garganta. Como los órganos. Se conecta al cerebro, y los otros 10 pares o 11 pares que nos hacen en el nervio vago, se conectan a toda la cara. Globos oculares, boca, lengua, oídos, por eso todos los sensores también tienen la capacidad de sobretimularlos, o de calmarlos. Me encanta. Está súper interesante. Para ti, ¿cuál es la herramienta somática número uno en tu caja de herramientas? De que si me diera demencia y se me olvidara absolutamente todo esto, ¿con cuál me quedaría? A la que voy a recurrir, ¿y para qué? La respiración. La respiración, ¿verdad? La respiración, perdón. Te digo, es que siempre mi respuesta es un detalle, ¿no? Obviamente me quedaría con la respiración, pero porque a lo mejor para mí ya la somática viene preventiva. O sea, yo ya empiezo a respirar antes de que se me dé un ataque pánico. Una persona que ya esté en ataque pánico, no le diga respira. Entonces, esto es lo que hablábamos la vez pasada. Las prácticas somáticas se dividen o se gradúan con el 1 al 10 de estrés. Si tú tienes del 1 al 5 de estrés, necesitas una práctica somática sutil, de liberación sutil. Si tienes un nivel de 6 a 10 de estrés, necesitas una práctica de liberación dinámica. Le vas a poner la misma práctica somática de la misma intensidad a la intensidad de tu estrés. Entonces, si estás en un ataque de ira, no te vas a poner a respirar, lo que vas a hacer es pegarle una almohada, grita, corre en tu lugar, empuja una pared, baila como loquito. Empuja una pared. O sea, literal, cualquier cosa que libera esa energía del cuerpo, porque toda esa energía que se está desfogando a través del enojo puede desfogarse a través del cuerpo para regularlo. Y también lo que se me está viniendo es una frase que, oigan, es que mi cerebro piensa en inglés, perdón, pero que se usa mucho en yoga, que es como meet yourself where you're at. Encuéntrate a ti mismo donde estás. Esa es una frase que usamos mucho como para no sobrepases lo que puede tu cuerpo en este momento. Entonces, ¿dónde estás hoy en el tapete? Y que tampoco te gane el ego de que, ay, es que ayer se me pude parar la cabeza y ¿por qué hoy no? Es porque hoy no estás ahí. Entonces, encuéntrate donde estás. Entonces, ahorita que estás diciendo eso, creo que es un poco eso. O sea, como, encuéntrate donde está tu nivel emocional realmente, no donde tú piensas que tiene que estar, porque ahí no está. Entonces, ahí no lo vas a encontrar. Totalmente. O sea, sería disonante que si estás a punto de golpear a alguien, respires. No te va a ayudar. Probablemente sí, si ya hay mucha conciencia corporal. Entonces, ya puedes, como también hacer un trabajo, pues, literal, control corporal, control mental, control de los impulsos. Pero si no hay, pues mejor vendes fuego antes de gritarle a alguien a través de una práctica que le machee ese nivel de intensidad. No, es que aparte también porque, o sea, aunque sí hay conciencia corporal, por ejemplo, yo pondría mi conciencia corporal en un 7.5, a lo mejor. O sea, sé que pudiera ser un 9 si lo escuchara siempre, pero muchas veces lo ignoro y me vale. O sea, es como, ¿sabes? Pero sí, no te voy a decir de que soy la más consciente del mundo, pero sí es algo que incluso te pregunté hace poco, porque yo he habido veces que ni siquiera es de que estoy en un ataque de ira y que quiero putearme algo o así. Y nada más es como, ok, estoy teniendo un momento de mucha ansiedad y que me trato a mí misma como de presencia y de respirar y así. Y es como, no funciona. Nada más me siento, me siento rechazada por mí misma, ¿sabes? Es como que impotente, como que sale una parte de mi niña interior que también, o sea, que me dice así como, no, de que, ¿sabes? O sea, pélame de que mi cuerpo no lo puede, no lo puede ignorar. O sea, no puedo nada más soltar el, la emoción justo. Entonces, ¿cuáles serían como los otros niveles o las prácticas go-to? O sea, si es pegarle una pared o gritar o bailar para una emoción súper errática, ¿cuál sería para, no sé, para un estrés del día a día? O para, a lo mejor, algo, un trigger más fuerte o alguien que está teniendo un ataque de pánico. O sea, como estos diferentes escenarios o estados fisiológicos, emocionales en los que están las personas. Sí, y retomando rápido, por ejemplo, decías que tú tienes una buena conciencia corporal, pero acuérdate que son dos partes. Es buena conciencia corporal, sí identificar, pero luego, ¿sabes insertar las prácticas? Sí, no. A lo mejor, sabes perfectamente que te está dando ansiedad, pero decides respirar, ¿no? Pues en ese momento, si tienes una muy buena conciencia, ahora de qué prácticas usar, vas a usar una más extrema. Entonces, si te está dando un ataque de ansiedad, cuando te pongas a respirar, vete a un música, a un rock, algo, y ponte a bailar, sacude el cuerpo, patea, hazte una respiración de fuego, ya sabes, un súper calmado. Un tapping fuerte, incluso golpes al pecho, como al cuerpo, ¿no? Como palmadas para que se pueda recuperar la sensación del cuerpo que estoy aquí. Entonces, por ejemplo Las mujeres que han tenido Mucho abuso, sobre todo sexual Y les están dando Un cuadro de pánico Les dicen, tírate al piso Tírate al piso y te vas a sentir segura Y en el piso aparte, ¿qué pasa? Que hay más piel tocando algo Entonces todas las conexiones nerviosas se avivan Y desde ese lugar el sistema nervioso Se calma, entonces tírate al piso Mésete por el piso, tiembla en el piso Haz un shake en el piso Si tú estás muy estresada y literal te convulsionas En el piso por 5 minutos Terminas después, bris Totalmente No puedo creer, o sea, no, sí puedo creer Pero como que me está de que volando un poquito el cerebro Porque yo vivo en el piso O sea, a mí me gusta mucho estar en el piso Y entre más Ansiosa o estresada estoy Más tiempo paso en el piso O sea, es como, me acuesto en el piso De que, sin pensar, es como Necesito piso, es algo muy automático De mi ser que me pasa O sea, de que necesito piso Y me he puesto en el piso De que contextos muy Inapropiados Pero de que necesito piso Y como que nunca había entendido Pues sí, era como Ay, pero no, no era No es el factor grounding Porque si es un piso Pues de No es grounding, ¿sabes? Pero no sabía qué era Y lo que vas a decir Sí, es que te digo Luego nos volvemos a poner en todos estos conceptos De que hay que te ayude holístico Y que no es verdad Porque tiraste el piso Porque te contiene Porque te va a sostener Sí, porque abrazar un árbol No, porque literal está Poniendo Contacto Tu brazo Que está en el aire normalmente Con algo Con el piso Y eso Está sostenido Exacto Eso literal Le da Le da Noción Al cerebro De dónde está Mi cuerpo En el espacio Entonces me da mucho Norte O sea, me da esta brújula De hecho Uno de los ejercicios del taller Es tipo Toda una improvisación En el piso Y En ese ejercicio específico Hay mucha gente que se sale Porque quiere un tab Ah, porque resulta Que el cuerpo Del que no eres consciente 24-7 en tu vida De repente Aquí está todo Y soy todo esto Y tengo piernas Y brazos Y codo Y axila Y cabeza Porque se me dio con el pisco Y entonces ¿Qué pasa? Se me revuelve todo Porque las emociones Saludan en mi cuerpo Porque Porque las sensaciones Esto es solo de lo que quiero hablar Cuando tu y yo Es algo muy fuerte Es una expresión muy fuerte La parte cognitiva No le interesa ¿Qué pasa? Que dentro La parte primitiva Y emocionable Del cerebro Es la que se encarga De librarte la vida Entonces Yo no necesito Ser una matemática Cuando me están persiguiendo Para saltarme Entonces ¿Qué pasa? Ahí entra Esta parte primitiva Y hay una expamilidad De las emociones del cuerpo Las emociones implícitas Las que no tenemos Acceso Solo por la parte cognitiva De la córtex Del cerebro Sino las que tenemos acceso A través De las sensaciones Que se son En el cuerpo De todos los receptores Del cuerpo Entonces Luego Por eso muchas veces Si alguien ha vivido Como algo muy fuerte Y lo tienen como en flashbacks No pueden tener historia En su lugar Tienen borrados Ciertos O sea Como lagunas mentales Es porque Tu parte cognitiva No estuvo ahí Estuvo la parte De tu cerebro Que necesitaba salvarte la vida Y todo eso va a ser triveado A través de sensaciones En tu cuerpo Todo lo que no registraste Todo lo que no registró Tu cerebro cognitivo Pero el cerebro No registra En su parte De las primitivas Ok Que eso es el trauma Claro El trauma No es el evento principal Si no había nadie Tendría más trauma Eso es el registro Del evento en el cuerpo Ajá Exactamente Pregunta ¿Todo mundo Que tiene cierto evento traumático Se la aloja De la misma manera? O sea ¿Se guarda igual Tu choque Que mi choque? No Para nada ¿O tu papá violento Que mi papá violento? No A ver Si hay algún patrón De que a las mujeres Abocadas O a los veteranos de guerra Normalmente les dan estos símbolos Pero con casos muy puntuales Pero tiene que ver mucho De cómo creciste Cómo aprendiste a regularte Es más Inclusive Un chavito Que vivió en aislamiento Que sus papás no estuvieron No hubo abuso en su casa Ve Un avión Estrellarse con edificios A las Torres Gemelas Queda traumatizado Un chavito Que tuvo Una familia Super caring Que estuvo No estuvo solo O sea No experimentó soledad Que sabe regularse Porque sus papás Muy trabajados Ve eso Y no se queda traumado Los ingredientes claves O el terreno fértil Para el trauma Uno es Experimentarlo en soledad Y dos Que no puedas terminar Tu ciclo de activación Por nuevo O sea Cuando yo Experimento algo El cuerpo dice Alerta 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 Todos los sensores Todos los red flags De tenemos que salvar Este individuo Se prenden Y si luego Era como falsa alarma Y todo El sistema Se colapsa O me quedo paralizado O ya no pude huir O no pude golpear A mi agresor Entonces Tiene que haber Una liberación Post miedo Y si esa liberación No se da Hay muchas Oportunidades Un gran portentaje De que El trauma Se lo puede Lo logras liberar Puedes salir Ileso de la situación Y lo platicábamos El otro día Como En la naturaleza Esta parte De los animales La tienen súper instintiva Y lo puedes ver Por ejemplo Creo que es en los patos O en los gansos Algunas de las aves Que nadan Que de repente Es como Se encuentran dos Y se empiezan a pelear Y hacen un desmadre Y luego ya Se separan Se dejan de pelear Y nada más Es como Se va cada uno Para su lado Nadando Y eventualmente En poquito tiempo En el siguiente minuto Vas a ver como Un aleteo De ambas aves Como que se esponjan Se sacuden Y they shake it off Literalmente They shake it off Y creo que Parte de No diría tanto De un trauma repentino No me acuerdo Cuál fue el nombre Correcto que usaste Sino más De un trauma acumulativo Es todos Estos contextos sociales En los que No tienes Esa oportunidad De shake it off Entonces ¿Qué pasaría Por ejemplo Y yo te voy a decir O sea Esto es como Un poco de mi experiencia De el último Trigger Que tuve fuerte Que no controlé Y que hasta después Me quedé yo sola De que Güey Jimena Tipo O sea Me sobrepasó Fue Con uno de mis hermanos Obviamente Siempre es con la familia Siempre es con la familia En una cena En Año Nuevo Y me sobrepasó Y tipo Le exploté Y luego Como que me di cuenta Y fue de que Calmé Pero me quedé Obviamente Mi cuerpo En crisis Todo el resto De la cena Y era como Pues ahí iba a estar O sea Era una cena De que no podía huir Este Tampoco quería De que O sea I wanted to play cool ¿Sabes? Como que era Todas estas cosas sucediendo Y obviamente Siendo muy consciente Porque ahí sí O sea Tenía todo De que El corazón Y tipo Así De que O sea Como todas las cosas sucediendo Y como yo tratándole De respirarlo Pero tampoco Ya sabes Haciendo pranayama En la mesa Pero Fue una experiencia En que sí fue de que Madres ¿Qué hago con esto? Entonces ¿Qué haría una persona Por ejemplo En esa situación Que tenga Esa manera de regularse En ese momento Que no pueda O que no esté en el contexto Para liberarlo Como Y que no se quede guardado? A lo mejor No vas a liberarlo En la cena ¿Verdad? Pero a lo mejor Llegas a tu casa Y literal Shake it off Haces unos ejercicios De liberación Mueves el cuerpo Sacúes la cabeza Te tiras al piso Y tiemblas 5 minutos A ver O sea No pasa nada Que no sea en el momento Y que ya te quedaste Como que con ese estrés El cuerpo No le importa Si pasó ayer Antier O si después de 6 años Haces esta liberación El sistema nervioso Va a seguir atorado Hasta que sucede Esa liberación Ahora Muchas veces Esa liberación Se da Tengo algunos pacientes Que estaban como A punto de que abusaran De ellos Pero no abusaron de ellos Y me di Estuve como Convulsionándome Y con temblores Y escalofridos Durante los 3 días siguientes Let it Chingón Tu cuerpo está Liberando Ahora Este es otro ejemplo Que pongo Hace unos años A mi me asaltaron Con una amiga Y ahí el cuerpo Reacciona Justo De maneras muy extrañas Para sacarte De este estado De peligro O sea Su Fighter flight Entonces Llega un chavo Dos chavos Una motito Uno se queda Listo para huir Y el otro Se va con un cuchillo Y la más cercana Era mi amiga Entonces le pone Un cuchillo a la panza Yo salgo corriendo Llego y corro Hasta la esquina ¿Qué pasa? Como corrí Desfogué Mi ciclo de activación Entonces Cuando se Desfoga Ese ciclo de activación Cerebro cognitivo Ya puede pensar Porque yo ya corrí Llego a la esquina Y digo Fuck Estoy dejando a mi amiga Entonces aviento mi bolsa Me regreso Por mi amiga Que le había quitado su celular No le hicieron nada Gracias a Dios No le quitaba su celular ¿Qué pasa con ella? Yo estaba eufórica Yo casi que perseguí la moto Vamos a buscar policía Sí, adrenalina Ajá, adrenalina Y mi amiga estaba temblando Y me dice Wey, es que no me pasó nada Pero no sé por qué No puedo dejar de temblar Porque así como yo Desfogué corriendo Ella desfogó temblando Ahora, ¿qué pasa si en ese momento No puede temblar Porque se desmaya O porque la agarran Y la tensan Probablemente quede Un tronco en su cuerpo Y por eso Es bien casual Las Los traumas Posquirúrgicos No A ver Y esto hago paréntesis No en cirugías Que ya tienen planeadas Que ya les he explicado Todo el procedimiento Que tienen fecha Para entrar a quirófano No, no Me rompí una pierna Estoy muerta de miedo Y me metieron al quirófano De emergencia Y yo iba muerta de miedo Y pum Anestesia Día siguiente O meses siguientes Empiezas a experimentar Raro Es que estoy más deprimida De la cirugía Me están pasando cosas raras Ataques de pánico Ahora tengo epilepsia Muchas cosas se pueden desarrollar Cuando este ciclo No se completa ¿Y cuánto dura ese ciclo? ¿Es igual siempre? ¿O tiene más o menos como O es más como Que se vacíe? Ese ciclo se tiene que terminar Dentro del mismo tiempo Periodo de tiempo Si no se termina Tú lo puedes terminar Años después Pero pues años después A lo mejor ya viviste Seis años con ataques de pánico Y no sabías ni por qué Entonces está cañón Y de hecho Justo no nada más Ni los gantos Y las burracas Que se menean Y se van Todos los animales Y entonces es un estudio Muy importante Porque dicen los científicos Observadores Investigadores Médicos Porque un animal No tiene secuelas de trauma Si los están depredando Todo el tiempo Claro porque Muy instintivamente Van y se sacuden Y siguen a alguien Con su vida Ahora ¿Qué pasa? Que también nosotros Vivimos en una sociedad Aunque los perros Tienen cáncer Sí, pero no Pero bueno Y a eso es Meternos en otro tema Pero estoy de que Sí, sí, sí Siento que ahí Más bien lo absorben De los humanos Anyways, no Si no vamos por esa telgente Nunca vamos a acabar Sí, sí, sí Sí, o sea Los animales Justo es como Qué cañón Que no tienen trauma Animal es el mundo salvaje El perro es el animal Más domesticado Ok Ok, bueno Eso tiene sentido Qué loco Pero también sería Y ahora sí se sacuden Los perros Después de pelearse Con otro Es que está bien cañón Como nuestro cuerpo Ya tiene toda la respuesta Y tenemos Tanto conocimiento De tantos temas Honestamente Tan innecesarios Y de que tan poco Conocimiento Realmente De nosotros mismos Y de Sí, literal O sea De trabajo de campo ¿Sabes? Como este Como autoconocimiento Porque siento que Han sido dos caminos Que han ido paralelos El conocimiento Del cuerpo Sientes que Ha sido como Un ancla Para tu camino espiritual O cómo ha alimentado Uno el otro Sientes que han sido Como caminos paralelos O sientes que han estado Como súper intrínsecamente Conectados ¿Cómo es eso? Siento que no Que primero fue uno Y después otro No en que sucedan Sino en que yo tomé Conciencia De hecho te digo Teniendo todo un Background en danza Uno piensa que Tendría una excelente Conciencia corporal Pero ahí es cuando Hablo de que no Porque sea súper bueno Con las pelotas Con los deportes Uy, súper bailarina Tres tiroides Un salto mortal Eso no tiene nada Que ver con la Conciencia corporal Estamos hablando De las emociones En el cuerpo La identificación De la emoción En el cuerpo Entonces de hecho Yo para ser bailarina Mi relación con mi cuerpo Era tengo que tener Cierto peso Para ser Porque casi que Hay un juez Que me va a medir eso Entonces de hecho Era una mala relación Con mi cuerpo No tenía nada que ver Que sea buena En la coordinación Pero más bien Me empecé Desde muy chiquita Yo era una niña De que ¿Por qué el pájaro vuela? ¿Por qué hay tantas Estrellas en el cielo? O sea siempre tuve Demasiadas preguntas Y eso Leyendo desde chiquito O sea te voy a decir Desde el autor Más tipo Pablo Cuelo Con superación personal A los Trece años Hasta llegar Es muy bueno Pablo Cuelo Hasta llegar A un curso de milagros Y ya estar viendo Cosas de cuántica Metafísica Y después Todo el lado hindú Filosofía del yoga Y después Bakma Gita Y después Llegué a Ser Realization Fellowship Pero siempre hubo Una Siempre hubo un camino Un entendimiento Espiritual De que no somos esto De que la ilusión De que el mundo Pero entonces Yo me peleaba mucho Pero ¿Qué hago Con todo lo que sí siento Y todo lo que es el mundo Y todo lo que sí experimentamos Y no estaríamos aquí ¿No? Y fue cuando entonces Me dio la necesidad De empezar a integrar Mi cuerpo Si no No iba a haber Un avance En la parte espiritual No puedes tener Un avance espiritual Si todo lo que vinimos A aprender A nivel kármico Lo estamos empujando Porque a nivel kármico Se siente en el cuerpo Entonces si yo estoy tratando Entender Toda la teoría espiritual Y empezar a experimentar Y empezar a experimentar Y empezar a experimentar La más profunda En la meditación Entonces sí Siento que Tiene que ir de la mano O sea ¿Tú crees que Por ejemplo Todos los Ultra-yoguis Que justo Pues en estos Como Textos Escritos O sea Siempre es Trascender el cuerpo Trascender la mente Pero tú crees Que estas personas Que nosotros Los tenemos Como iluminados Y pues consideramos Que su iluminación Era como De su mente Y de su ser Y de lo que lograban En sus meditaciones Que también iba Acompañado De una disciplina Súper Del cuerpo Claro Simplemente Sentarte a meditar Es del cuerpo Tú no puedes Entrar profundo En meditación Si no tienes Un cuerpo En calma Entonces también Dominar tu cuerpo A sentarse quieto Es un dominio Del cuerpo Y seguramente Hicieron varias cosas Para poder dominar Un cuerpo En quietud ¿No? Y también Escuchamos que Ayunan Que te metes a la boca Es control del cuerpo No te vas a morir Que estás sintiendo Tu cuerpo O Lo escucho también Que me doy cuenta Que no necesito Tanta comida ¿No? O sea De hecho O sea Hasta los grandes profetas Como Jesucristo decían El ser humano No necesita Beber tanto Comer tanto Tomar tanto el sol Vivimos de otra inteligencia Más fuerte Que al final Es la propia Entonces cuando podemos Entrar en el cuerpo Nos damos cuenta Que funcionamos Con menos de lo que pensamos Sí Y entonces ellos Claro que también Tuvieron Un control del cuerpo Dominio del cuerpo Muy intuitivo Sí Solo desde otro espacio Que el que tenemos Como culturalmente Como en el día a día O sea que aquí A lo mejor es como Hacer ejercicio Comer bien Bla De que su práctica Con el cuerpo Se veía de otra manera Pero era igual De requerir La misma disciplina O la misma determinación Que puede Requerir para alguien Ponerse a dieta El tipo Que le salen cuadritos Que incluso En India Muchos renunciantes Este Los Rishis Los Iglos Swamis Hacen prácticas físicas O sea Hacen prácticas físicas También para Mantener el equilibrio De la energía Que vive en el cuerpo Pero sí Definitivamente Mientras estés Habitando el cuerpo Y no seas un avatar Y un iluminado Hay que hacer trabajo Con el cuerpo Está cañón Porque siento que Justo también Es como A lo que más le huimos O por lo menos Yo Es a lo que más le huyo O sea Yo Yo soy muy Yo gracias a Dios No soy una persona Tan ansiosa Porque cuando sí Tengo ansiedad Es como No lo sé manejar O sea Me cuesta mucho trabajo Me cuesta mucho trabajo Estar bien con eso Es como A fuerzas Me quiero salir de ahí Y pues es justo Donde está la clave Y lo que dice La somática Y bueno Lo que dices tú Que es como Si no te permites Sentir eso Si no te permites Pues aprender De la experiencia Que estás ahí O nada más Hacer paz Con que esa es tu experiencia Y en este momento Nos va a poder Y realmente Es lo único Que nos hace humanos El tener ese cuerpo Y el tener toda Esta experiencia espiritual O sea Espíritus hay muchos Pero lo que nos hace A nosotros ser quienes somos Pues es esa capacidad De sentir absolutamente todo ¿No? Claro Y no es que seas mala Cuando te da ansiedad Es que la notas Hay gente más bien Que ni la nota Entonces No tiene un juicio De si es malo Bueno Simplemente no saben Lo que está pasando Ok Están reaccionando Por todo el mundo Eso explica mucho Porque te lo juro Que yo me pregunto De que Es que ¿Cómo vive la gente así? De que ¿Cómo? Bien De que ¿Cómo vive la gente así? Y ahí me estás diciendo La respuesta De que hay gente Que ni siquiera sabe Que eso que viven En el día a día Es ansiedad Pero lo están liberando ¿Cómo? Con una mala cara Con depresión Con You know O A través del cuerpo Eso es gente Que ya tiene un quiste En el ovario Es gente que Ya trae problemas De sobrepeso Porque a lo mejor Es un desfogue Todo sensorial ¿No? La comida Entra por el gusto Es sensorial Música Me pierdo en la música También está bien Es sensorial ¿O qué pasa? Drogas Alcohol El cuerpo Necesita encontrar Desfogues Como eso sea Que se vea Si tú eres consciente Que tienes ansiedad Vas y lo trabajas Al principio Antes de que Recurras a estos desfogues Pues primero decir Es que soy pésima Con la ansiedad ¿Cómo lo hago? Pues sí A lo mejor Tu ansiedad Se calmaría Con el cuerpo Tu ansiedad Se calmaría Con la peda Pero Como no lo vas a hacer Porque tienes Un dominio timido Te estás Atorando con tu ansiedad Bueno Entonces hay que Recurrir a las prácticas Somáticas Y está bien cañón Porque justo Es como Por más que medite Y por más que sí O sea sí La meditación De que alivian a las cosas El grounding también Tirarme en el piso también Pero sí Hay veces que nada más Es como Estás inquieta Y estás un poco De un lado al otro Como cañinas en cabeza De que es que ¿Dónde acomodo Esto que siento? Y creo que Tener la conciencia De las prácticas somáticas O el que se vaya O sea Educarnos la gente Así como Sabemos herramientas Para otras cosas También tener herramientas Para realmente hacer Con el cuerpo Que como digo O sea creo que La respiración Es como el go to Y hay cuatro mil tipos De diferentes Meditas de respiración Pero creo que Es algo muy útil El saber por ejemplo Lo que dices De encontrar la emoción En el nivel que estás Y que también Creo que puede ser Algo muy intuitivo O sea no solo de que Ay no es que Son esta lista de cosas Que me dijiste que hacer Sino lo que yo En ese momento También intuitivamente Totalmente Encuentre Nada más sabiendo Que tengo que buscar Como el nivel En el que estoy Percibiendo este trauma Y creo que también A la hora de Identificar el nivel Pues también Como que me va Haciéndome Conocerme a mí mismo Y conocerme a mí mismo Más De realmente Esto que está sucediendo De que qué tanto Me está sacando De mí Sí Y es como dices Es muy intuitivo También que práctica Vas a insertar Para eso primero Tienes que tener Un plan conocimiento De esto Por eso es Entonces al final El conocimiento Nos da libertad De alguna manera Hay que integrarlo Pero nos da libertad Pero sí Yo me acuerdo Una vez Que era una plática Y estaba muy nerviosa Y sentía como este ácido Corriéndome de arriba Y abajo Como con Están nervios Y yo decía No quiero estar nerviosa Porque voy a llegar A la plática Se me va a sacar la boca O me va a ir el gallo ¿Cómo me lo quito? ¿De qué respirando? No jaló Este Combiéndome No jaló Cantando O sea mis canciones Fuerzas cantando No sé por qué Eso tuvo como Repercusión a nivel De esófago O pulmones No sé Es que la vibración Del sonido Está bien cañona Yo últimamente He estado haciendo Pues yo creo que Ya en los últimos meses Como que empezó Como un mecanismo Muy intuitivo Mientras medito Y no lo hago siempre Pero ya bastante Como nada más O sea como hacer Ese ronroneo Interno yo misma O en vez de tipo Oms De que Mus Y pues son esas O sea al final del día Eso es lo que hace El canto devocional Y Todos los mantras Y todo lo que es Pues también cantar normal Que es Estamos emitiendo Esa frecuencia Que literalmente Yo lo veo así como Pues obviamente Va a mover ahí La cosa También a lo mejor Porque como Trae mayor intensidad Y trae más movimiento Que lo que está sucediendo Que aparentemente Para nosotros Es de que Ah yo siento Que mi cuerpo Está estático Y esto siento Que se está moviendo Pues me hace Ponerle más atención A esto que al cuerpo ¿No? Sí Es que me está haciendo Es que me está dando risa Porque ayer Estábamos Llevamos en el carro Y estaba aquí Que inhalaba Y luego No Bostezó Y de eso Que le decían Después Y luego Bostezaba Y entonces Que exagerado Porque está Haciendo todo Después de bostezar Y dice su hermano Es que mientras más Lo hace Más rico Se siente De que mientras más Exageras El Bostezo Y lo estaba haciendo Por payaso Pero es que se siente Daily Porque se mueve Toda la cara Al final También por eso En muchas clases Yo voy a decir Que inhala Y luego Y es bien rico La gente Neta Si tú eres De las personas Que te le da pena Sacar eso Me siento mal Por ti O sea Permítete Permítete realmente Sí cantar el OMS Sí De que Abrir la boca Y decir Y tu cuerpo Te lo va a agradecer Se siente como Un masaje interno Y aparte es súper claro ¿Qué es la pena? Es un juicio Es un juicio Que encripta al cuerpo Las primeras dos cosas Que se bloquean Cuando hay trauma Es el cuerpo Y la voz Es o Pánico escénico Para hablar O pánico escénico Para irme a una boda Y bailar No puedo bailar Y no puedo Deja tú cantar Public speaking Si buscas en Google De las fobias más comunes En el ser humano Subir el public speaking Está cañón eso ¿No? Y es al final Es eso O sea Qué cañón que el cuerpo Detecte hablar Como me voy a morir Pero eso siento que O sea Eso sí Siento que es muy instintivo Como que hay personas Que lo traen Y hay personas que no Yo por ejemplo Lo veo en mis sobrinos Que o sea Mi sobrina Desde chiquita Es bien penosa Pero desde muy chiquita Y o sea Ese tipo de cosas Y sí lo puede hacer O así Pero como que hay gente Que le cuesta más A mí jamás En la vida me ha costado También O sea ¿Crees que Como de que no? Si todo tiene su razón De ser a nivel del cuerpo O si hay personas Que vienen nada más A traer diferentes experiencias Ambas O sea Creo que ambas Y creo que eso Digo ya me metería ahí Con de que otras vidas Procesos kármicos Que no quiero estar En ese tema Pero no Mucho sí se puede Resumir A lo que se vivió En la infancia Y también Ya hablamos un poquito Como en la sociedad Que vivimos Y más en México A la mujer Es hasta chiquita No digas maldiciones Habla querido No llames la atención Cruza la pierna O sea La mujer también No estamos acostumbradas A ocupar el espacio Que merecemos También por eso La danza Alargarse Estirarse Es parte de volver Sí Permitirte ocupar espacio A mí eso es algo Que me cuesta mucho Es tipo Es mi De mis cosas Más tipo así Que es como Me O sea Lo Lo sobrepienso mucho Si estoy tomando Mucho espacio Bueno En un taller Justo tenía Una chava Que era ex bailarina Muy alta Hermosa Y decía que sus hermanas También eran bailarinas Pero son más chiquitas Que ellas son Más petit Más chaparritas Y ellas siguieron El mundo de la danza Y es súper buena Bailarina Y ella ya no quiso Y que ahorita En el taller Que tuvo que agrandarse Estirarse al piso Se dio cuenta Que mucho de lo que Ella no quiso seguir Era porque cuando Yo me alargo Tomo más espacio Que mis hermanas Me veo más grandota Me veo más tronca Más iguaña Ya sabes de qué Entonces yo mejor Ya no quise Porque me sentía En coma Tomando todo el espacio Que necesitaba Pero ahorita En el taller Haciendo este movimiento Acabo de entender Que es que me estoy Haciendo chiquita No estoy tomando El espacio Que ocupa mi cuerpo Más espacio en el cuerpo Más espacio en la mente Qué loco Y completamente Eso que dices Más espacio en el cuerpo Más espacio en la mente Yo hace ¿Qué fue? Como dos años A mí de repente Mi intuición Me da planes De que Oye vamos a hacer esto Y yo de que Wey Ok Pero una vez estaba O sea ya tenía plan De año nuevo O sea yo iba a ir Con mi familia de viaje Ya tenía cosas reservadas Y todo Y de verdad nada Un día mi cuerpo De que Bueno mi mente No sé qué fue De que sabes Qué vamos a hacer En año nuevo No vas a ir Al viaje Te vas a quedar En la casa Vas a ayunar Tres días Vas a pagar tu celular Y no vas a consumir Nada O sea Y yo de que Y tipo pensándolo Como cuatro días Hasta que el cuarto día Fue de que Supongo que eso Voy a hacer En año nuevo Anyways Hice un ayuno Como de 86 horas Y además literal Tipo no consumí nada O sea no libros No tele No películas Nada 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 Y Sí fue un experimento Social conmigo misma Estuvo muy interesante Pero al final Me acuerdo que me sentía Demasiado espaciosa O sea era como Siento demasiado espacio Dentro de mí Sí porque no comí nada En mucho tiempo Pero ese espacio Se quedó en mi mente Se me quedó Como tres semanas Que también es de que Siempre se va Eventualmente se va Pero si fue un espacio mental Que me duró un rato No y porque aparte También digo El ayuno Obviamente Desintoxica el cuerpo Pero también justo O sea el cuerpo Tiene chambas que hacer Y unes Constantemente Digería alimento ¿Qué pasa si tú no le das Tanto alimento O sobrecargas alimento Para digerir Esa función O esa sangre Que se va al estómago Se puede ir a otras áreas Hasta el cerebro O sea literal Tu cuerpo puede estar Más Con más Tareas Libres ¿No? Y ahí también Hay más espacio A la creatividad A la empatía Etcétera O sea Funcionamos mejor Está cañón Me encanta Me encanta este podcast Siento que es un tema Que a todas las personas Les va a servir demasiado Porque creo que es algo Que no tenemos Lo suficientemente consciente Oye Bueno Cerrando con la temática Nada más Si te quiero interrogar Un poquito De Yo siento que a ti O sea yo te conocí por Ale Que Ale Ya la conocieron Vino a otro episodio No lo han escuchado Vayan a escuchar Hablamos de Ayurveda Y arte y así Pero O sea a través de Ale Porque Ale nos contactó Pero realmente yo siento Que nos conocimos A través de Yogananda Esa es O sea yo en mi corazón Siento que Yogananda Nos juntó Porque yo el año pasado Estaba leyendo Por estas fechas Ha sido el libro Que más tiempo Me ha tomado leer Pero estaba leyendo Autobiografía de un yogui De Yogananda Y Guau del libro O sea Neta si es un libro Que Ahorita extraño Quisiera volver a estarlo leyendo Porque me conectó Con un flow Y con un poder interno Y literal Yo cambiaba el clima O sea De que cambiaba De que pronóstico de clima De que Dos veces Va a llover No va a llover No va a llover No llovía O sea Cosas así que era como A lo mejor era casualidad O a lo mejor no Pero yo Porque pues Yogananda Cuente todas estas historias De estos místicos Y estos yoguis Que Hacen y deshacen Y Reconfiguran todo Con Su simple voluntad Y Yo estaba justo como Terminando de De leer autobiografía De un yogui Y traía todavía Esta magia muy presente Y traía muy presente A Yogananda Y tú estabas buscando También Venirte a Monterrey Y me acuerdo Que cuando te escribí Me dijiste Que qué locura Porque esto me pasó De tu lado ¿Cómo fue? El que Ajá Pues justo Como que Para mí es Mucho el confiar Que si las cosas son Para mí El universo Las acomoda El universo Dios Como cada quien En lo que crea Y yo le pregunté A Ale Oye Estoy pensando En la idea De irme a Monterrey Porque probablemente Monterrey sea ahorita Una ciudad más grande Y Para desarrollar Mi proyecto Un proyecto Que yo estoy segura Que me fue dado Es como mi misión Mi servicio Que también Siento que Justo todo el tema De SRF De Yogananda Con eso Lo queramos hablar Es que el contexto Hace cuenta que Yogananda Que es esta figura Yogananda es como Pues un yogui Que trajo yoga Y toda esta corriente espiritual A occidente Hace como 100 años Y Hizo una escuela Y tipo Esta escuela Tiene varias sucursales Por así decirlo Bueno no sucursales Pero está en muchos lados Es una fundación En varios astros Ajá Si me la bañé Con sucursales Como si fuera mágico Que se llama Self-Realization Fellowship Del cual Tú eres parte Y pues la cabeza Como de esto El gurú Es Yogananda Y tú quieres O sea ¿Y jalas? Sí, sí, sí Está bien Ok Siento que es como Super private Este camino Pero vamos Es que siento que Es un lado muy personal Tuyo Pero al mismo tiempo Es una elección fuerte ¿Sabes? Es una elección fuerte Porque tú eres Pues yo creo que No sé si a lo mejor La única persona No sé si lo he pensado Pero encore es la única persona Que está como Committed O sea así de que Este es mi camino Este es mi gurú Esto es lo que Yo practico Y lo que yo hago Y así Y viene de La creación de Yogananda Bueno Me decías Me estabas contando Nada más como Quería dar un contexto De qué es RF Para la gente Que pues no tiene ni idea Pero tú estabas Buscando venirte a Monterrey Tú traías todo este show Me acuerdo que cuando te dije Me dijiste como Acá O sea Venía Estaba terminando de meditar Sí Y le preguntó Ale Mandó el mensaje De casualidad ¿No sabes? De alguna amiga tuya O whatever Que estén buscando Roomy O que Quieran ya Mudarse a vivir Solas Y me digo ¿Cómo? Hace dos días Una amiga me acaba de preguntar Y eras tú Y me pasó tu contacto O te pasó el mío Y hablamos Nos vimos Y ya Se dio ¿No? O sea Fue como demasiado fácil Cuando para mí Siempre los procesos De irme a otras ciudades Buscar roomies El depo en donde quería vivir Nunca había sido tan fácil Entonces No sé Como que estuvo muy mágico Y luego ya me dijeron Que eras la queen de manifestación Y ya Ya entendí ¿Por qué todo se vio tan fácil? Güey Algo que creo que nunca te he dicho No sé si sigue ahí Ahorita checamos Pero yo una vez que vine a ver el depo Porque yo encontré este depo primero Este Y yo estaba así de que Yo voy a vivir En ese departamento O sea Yo no fui a ver ningún otro Porque yo era que Ese es mi depa Ese es mi depa Y ya había venido una vez Y la segunda vez que vine Desde antes estando en mi casa Programé un cuarzo ¿Cómo es? La bruja No me acuerdo ni que hice Pero le medité Al cuarzo Pues bien Medité con el cuarzo Y como que yo Visualizándome viendo este depa Imprimí toda esa realidad Todo ese camino De que Nosotras en este depa Lo imprimí en ese cuarzo O bueno No sé si tú ya estabas In the picture en ese momento Pero Imprimí todo eso en ese cuarzo Y luego vine otra vez Tipo al depa Con el corredor Y de que estaba así Y lo puse En la repisa Hasta arriba de la cocina Algo fuera de esta Y según yo De que Por un lado Yo de que Jimena era manipuladora Pero por otro lado De que ¿Por qué no? Entonces Sí, yo sí siento que No Bueno, yo me estoy Acuerando de muchas cosas Que me da mucha risa Te dijiste, bruja Pero tienen que saber esto La verdad es que yo A Jimena La voy a un personaje Jimena de la PESA En Instagram Y digo Si la gente pudiera saber De que todo esto Es demasiado auténtico De que Cuando nos jugamos Y llegué al depa Y estaba así Y dije Se le va a haber caído Sal de grano a Jimena Y luego Ah, en el depa Sal de grano Porque Creo que Tipo en el cuarto atrás Güey Había un fantasma En el baño Del cuarto de servicio Había un fantasma Se los juro Y no solo yo Traje al perro a una amiga Y lo metí ahí Y tipo salió corriendo Y luego lo saqué Hice un ritual Y ya no hay fantasma Pero sí La persona que ven En el internet Oigan Es un personaje Siento que soy la misma En todos lados Pero bueno O sea Me interesa mucho esto Y sí digo Esta es la parte Como de la historia Feliz de Cómo nos juntaron Pero Creo que Y eso es algo Que creo que Nunca te he preguntado Y sí Yo sé que es una pregunta Personal Pero Pues la voy a hacer Entonces Contéstamela Como quieras ¿Cómo elegiste? O sea ¿En qué momento Dijiste Esto es lo mío? Con respecto a Bueno Antes ya Ya tenía A ver No quiero decir Ya tenía mucho Entendimiento del yoga ¿Verdad? Pero pues Literal Por estudiarlo Para los que no saben Un curso de milagros Ya es una obra Muy Profunda Espiritual Y un curso de milagros Güey Qué loco Que nunca Lo he leído Pues mira Es un megatomo Yo Lo fui leyendo Por partes También el libro Está dividido en partes Es como una biblia O sea Está esta tela Así de que O sea Pero también Hay otros libros Que lo explican Los libros Que yo Leí Como para terminarlo De poner Si en forma Son los de Gai Renat Que es La desaparición del universo Y de la mano Que estudiando el curso Ahora tiene cosas Bien locas Aquí como primeramente Yo hice las fases Con Dios Porque Dios A mí me sonaba a iglesia Y es como Yo crecí católica Hice mi primera comunión Y luego Chauay Mis papás se divorciaban Mi mamá no podía Ni comulgar en una iglesia Yo jamás me confirmé Y tipo Según yo de chiquita Era Estoy peleada con Dios Soy atea ¿No? Pero luego empiezas Esta Y yo no Yo creo en la pachamama Casi que Y luego pues Te das cuenta Que la pachamama O como tú le llames Es Dios Entonces finalmente Pude decir Dios Otra vez Pero Dios Es este lugar De la divinidad Dentro de nosotros Entonces primero Como que leer Un curso de milagros Me dejó quitar Toda esta parte religiosa De mi vida ¿Cuántos años tenías? Como de los 17 A los 23 Bien chiquita A los 23 Este Fue como que El curso de milagros Se quedó No se quedó a un lado Pero empecé A escuchar Como De la filosofía Del yoga Me acuerdo que Vi un documental Que se llama On Yoga The Architecture for Peace Y yo vi ese documental Y haz de cuenta Teóricamente Hablaban como De todas las enseñanzas En el curso de milagros Pero me decían Que era en una práctica Que se llamaba yoga O sea que el asana Como tal Te puede llevar a este estado Que yo leí en el curso de milagros El asana Son las diferentes posturas de yoga Entonces de hecho Yo llegué a practicar yoga Y a certificarme Como maestra de yoga No por la práctica Sino por la filosofía Mucha gente llega al tapete Porque ay quiero hacer un handstand Y luego descubre la filosofía Yo era Empeñarme la filosofía Y pues por ende Pues también aprendo las asanas Oye ya era bailarín Entonces ese fue el camino Y ya estando ahí Pues conozco A ciertas personas Que estaban clavadas Con este camino De Nicaro y Bava Randaz Entonces nos vamos A los retiros de Durga Que si no saben Es una super maestra Tiene un podcast Para mí Que se llama Conversiones del alma Y entonces Me gancho con la parte hinduista Y las deidades Y todo esto Después de esto De la mano Bad Bhagita Que es como decir La Biblia Son textos súper sagrados Súper legit De la India Muy de la mano Con el yoga Estoy volviendo a leer El Bhagavad Gita Ahorita O sea Ya llevaba Lo puse ahorita Un poco en pausa Porque estaba leyendo El de Surrender Experiment Que les conté Este libro La semana pasada Es un libro de Fer Pero he estado leyendo El Bhagavad Gita En la mañana Y siento que es como Los cristianos Que leen la Biblia En la mañana Literal Creo que es nuestra Versión de la Biblia Increíble Y entonces Ya siento que Con todo esto Llega la autografía De un yogui A mi vida Que es el libro De la vida De Yogananda De este Gurú hindú Y yo Cuando estaba Terminando ese libro Sentí O sea Nadie me ha dado orden Pero sentí Un calling En mi corazón Sentí un fuego En el pecho O sea Literalmente Empecé a poner De que Mi cuerpo Estaba O sea Mi temperatura Estaba subiendo Y fue de que Es esto O sea No lo puedo ni explicar Sentiste el llamado Que había toda una organización Ahora yo digo Estoy segura Que yo no hubiera podido Leer este libro Y que me cayeran Estos 20 Si antes No hubiera tenido Este camino Entonces Es como cuando Ves una serie Y cada temporada Habla de cosas diferentes Y hasta la quinta temporada Entiendes Integras todo Así yo sentí Yo no entendía Por qué Un curso de milagros Yo no entendía Por qué Mi vida Como bailarina Yo no entendía Qué hice Estudiando comunicaciones En los digitales Y siendo fotógrafa Y tipo ¿Cuál es el servicio En eso? Y tipo Después Como que Llego a Yogananda Y sentí Una integración De todo O sea Sentí que Por esto Fue este personaje Guiándome Todo este camino Para que yo Cuando llegara Este libro A mí Pudiera entender Que era por aquí Pero qué loco Sentir de que Ya estaba ahí Guiando tu camino Hasta el punto En que estuviste lista Y eso es mucho Como Pues un poco De O sea En esa cultura De yoga Y de los gurús Y así Es eso O sea Es como Ya estás de alguna manera Destinado a estar Sí ¿Lo podrías decir así? O sea Como que Pues A esta vida Veniste a ser devota De Yogananda Y ya te tocaba O si es algo Que descubriste tú Estamos destinados A regresar A esta divinidad Siento que Y digo Es algo que dicen Muchos los devotos De Ser Realization Fellowship Que si sientes eso Con un gurú En especial Es porque Definitivamente En otros días Ya eras su alumna Digamos Pero también Quiero dejar en claro Esto que Ser Realization Fellowship Es un camino espiritual Si tú sientes un llamado Te enseñan Cómo hacer estas prácticas De yoga De cría yoga Para tener Una Grande nivel De concentración Y poder Como tener esta Conexión con Dios Dios adentro de ti No es sectish O sea Son monjes Hay ashram Hay todo un camino Ellos no te casan No te dicen qué hacer Es totalmente libre Sí, no Es un O sea El yoga es como Una serie de Pasos De pasos Para el autodominio Y el unir la mente El cuerpo y el espíritu Para el self-realization Literal O sea Es para tu realización Como alma En este mundo O sea Lo que ustedes Entiendan por eso Pero no No es nada Cultish Sectish No es como que un gurú O sea A ver Habrá muchos falsos gurú En el mundo Pero también Yogananda No es legít No, Yogananda Son las enseñanzas más puras La experiencia De leer ese libro ¿Qué pedo con la experiencia De leer ese libro? O sea Es Yo O sea Yo siento que a mí ese libro Me llamó En su momento Que creo que a todos De alguna manera Los llama Pero cuando primero Escuché de él Tipo me llegó en tres De que la misma semana Tres personas Por diferentes lugares Dijeron de que Autobiografía un yogui Y fue de que Ah, ok Pero primero era un amigo Que estaba teniendo Como una noche oscura del alma Y gran parte De esa noche oscura del alma De ese libro Dijime nada No te puedo explicar De que ese libro Me hace cosas Y de que a veces Que no puedo tipo Leerlo Y así como que Eso es que dices Güey, ¿qué? Pero yo cuando Lo estaba leyendo Sentía como De la nada Nada más empezaba a llorar Mucho Pero no estaba pasando nada O sea, era como Pero lloraba Lloraba leyéndolo Y es un libro Que te mueve muchas cosas A ti Como que ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, ¿fue Al final como ese fuego? Siento que Por ejemplo Esta noche oscura del alma A mí me pasó más Con un curso de milagros Porque siento que Cuando lees un libro Que reta Los valores que ya Dabas por sentados Reta tus ideales Tus creencias Y es como Como estoy expresando From scratch Porque ya cuestionaron Todo lo que creía Entonces puedes ir A esos lugares Muy oscuros Siento que yo tuve Ese proceso Con un curso de milagros Y he escuchado Que mucha gente también Cuando yo leí La autobiografía De un yogui Fue pura armonía Sí, para mí fue de gozo Fue de amor Fue de gozo Fue de tipo Aparte mientras yo lo leía Yo sabía que hay mucha gente Que lo puede leer Y decir Esto son nada De que La gente no puede hacer eso Para mí era como Finalmente Alguien Finalmente O sea, para mí era como Claro, obvio Yo creo en todo eso De que obviamente O sea, como que para mí Fue muy obvio Que eso sucede O que eso existe O que existen estos seres A ver Y todo está sustentado En su organization fellowship Por la ciencia Es que está bien cañón Porque justo creo que es eso O sea, haz cuenta Que este libro Es como una compilación De historias de Yovananda De su vida personal Pero también de Muchos sabios Yogis Gurús Que conocen el camino Que Como digo Cambian el clima O una que lleva 50 años Sin comer Porque se alimenta De la luz del sol O gente que levita O Gente que se aparece Y que sale de su cuerpo Y todas estas cosas Que Como que quienes estamos En este camino Los que no Es de que Güey, están locos Como que reencarnación Y ay, la reencarnación O sea, yo creo que A mí la reencarnación Y es una fuerte declaración Esta que voy a decir Pero por otro lado Es como, güey, no Porque tú y yo sabemos Que la reencarnación Sí existe Oigan, sí existe Sí existe Yo, Jimena de la Pesa Yo digo que la reencarnación Sí existe Y es como de esas cosas Que siento que ya No deberían de estar Up for discussion Porque justo hay Demasiada evidencia Y hay demasiadas historias Y hay mucha, mucha, mucha Evidencia Y creo que Como que Yogananda Esto es todo lo que presenta Como esto es neta Todo lo que es posible Para un humano Que está en este camino De realización absoluta Del ser Y a mí me siento que Ese libro me dio Muchísimo poder O sea, el año pasado Que manifesté mi handpan En Las Vegas Y que fue Para mí ese ha sido Como mi super cool De manifestación Yo sabía que lo podía hacer Porque estaba leyendo Ese libro Sabía Sabía que lo podía hacer Porque estaba leyendo Ese libro Y era como Si todas esas personas Pueden Yo también puedo Nos regresaba Nuestro poder Definitivamente Que es algo Increíble De una fe Pero no es una fe intangible Es una fe totalmente Sustentable Sustentada Perdón Y otra cosa Bueno, Yogananda O sea, cuando estuvo en vida Conoció O sea Lo admiraba Mahatma Gandhi Ananda Mahima Ramana Maharshi Que es el de Vigaya Center Que está en la zona Que está en la meditación Yogananda lo conoció Ram Dass O sea Un maestro seguido No nada más por grandes Yogis y santos Por intelectuales también Por músicos Por políticos de Occidente Se me estaba poniendo Chinito cráneo O sea Tenía seguidores De todo Cuando llegó a Occidente Daba una plática A miles de políticos Y gobierno de Estados Unidos En inglés La ciencia De las religiones O sea Él hablaba siempre De la ciencia Porque sabía que también Era la forma En que Occidente Lo iba a aceptar más Cuando se habla de ciencia La cría yoga Es la ciencia La cría yoga Claro Nuestro cuerpo Es una ciencia Sí, no es una creencia O sea Son cosas que Están sustentadas Por protones O sea Es una forma increíble En la que se explica La espiritualidad Desde la cuántica Desde la ciencia Que no es como No nada más es Wuhu Creer Exacto Y esto Live love love Me jaló demasiado De este camino Porque regresamos A la magia Que me sacaste Que en todos mundos Puedo ser Muy de que sensible Y la espiritualidad Soy súper pragmática Yo me cuestiono todo Soy skeptical As fuck O sea Por más que estoy En un camino Digamos espiritual Somos espíritu No me creo Cualquier cosa Como que luego Siento que mi mamá De que oye Pero este camino Que no es Ay me da miedo Y yo Me cuestiono todo Hasta los chanquas De que no me voy a Cantar alrededor del sol Porque creo que me van a No O sea Esto es tipo Legit Esto para mí Me cambió la vida A mí me resuena demasiado Eso que dices Porque yo Dentro de ser muy espiritual Y tener este lado Muy brujo De programar un cuarzo Y traerlo tipo Seguramente ahí sigue Ahorita lo buscamos Pero Pues sí Quiero loquito Fuera de eso Yo siento que yo Soy demasiado científica O sea Al grado de que He considerado Hacer una maestría En tipo física Bueno No sé si sería física Pero de que cuántica O algo así Lo digo No a ver Jimena No sé si estoy Lista para tanto Pero Siento que Justo esta parte Científica de Entender todo Como Yo veo todo el funcionamiento Del universo Como si fuera una máquina Como si fuera un reloj suizo Como si fueran todos estos engranes Y todas estas Algoritmos Como matemáticas Y así lo veo Lo puedo ver Y de hecho Yo lo que hago en O sea Yo la razón por la que sé Detectar la magia De las personas Es porque A través de las preguntas Que yo les voy haciendo Y de las respuestas Que me van dando Yo hago cuenta Que voy armando un mapa En que empiezo a ver Cómo su energía opera Y cómo es el movimiento De esta energía Dentro de Como El organismo Cómo se expresa Entonces hay gente Que veo como Que está tipo potenciando O gente que lo veo Como canales O gente que lo veo De que empiezo a ver formas Y lo empiezo a ver todo De manera muy Científica O sea No es una imagen poética Es una imagen Muy de que Se mueve De esta manera De esta manera Opera esta persona O esta cosa O este concepto O el trauma O sea Y el dolor O sea Sí Ahorita En mi imagen En mi mente Yo tuve un tiempo Padecimiento de rodillas ¿No? O sea Las pedras Me movían Demasiado Cada vez que bajaba Una montaña Y era como Como se siente El dolor de las rodillas Y me di cuenta justo Que no era algo Que no se movía No era algo estático Era un dolor Que se movía Era como un tintinar De una energía Que de repente Se iba más hacia abajo Luego se iba a la parte De la corda Luego era más por la lateral Y vi que se podía mover Tanto que se podía mover Que se podía expandir Podía ir como Apaciguando mi dolor De rodillas Con darle atención Digo Y obviamente Sigan también Lo que necesitan hacer Médicamente Pero es algo Que a mí me ayudó mucho Y pasa así Ahorita que dices Como regresamos a No tiene que ser Ciencia o espiritualidad Porque el humano Quiere separar todo Por pendejos Es lo mismo A mí me hacen la pregunta Pero la somática Es relacionada A la psicología O a la medicina You name it O sea Es ambas Sí A mí la gente que me dice Que ay sí Yo sí creo en las vibras Y en eso Es como Qué padre Si supieras que las vibras Creen en ti ¿Sabes? De que si tú Solo supieras Que gracias a que Las vibras Creen en ti Tú existes ¿Estás de acuerdo? Sí Te consolidas Tú estás hecho de vibras Pero ok Qué padre que creas En las vibras Sí O sea Como que no es algo Que cae el mundo etéreo Es tipo Es todo es lo mismo Todo es un todo Y pues al final La filosofía del yoga O la práctica somática Queremos empezar a consolidar eso A que no hay separación Que es un yo Pero voy a irnos súper separado Empezando por el cuerpo y mente ¿Cómo restables Pues a fisura? Esa es la medida Que también se va a restablecer Muchas otras cosas Ay, me encanta Me vino como mis reacciones O sea, como Enojarme, reaccionar Sí Sí, los triggers Los impulsos Que es algo que volviste a aprender recientemente Volver al cuerpo Creo que cuando estábamos niños Vivimos mucho en el cuerpo Todo nos impresiona Todo lo que queremos tocar Los animales Y nos desconectamos en algún punto Y para mí la somática Ha sido eso Reaprender Reaprender el idioma cuerpo ¿Vivir en propósito es? Vivir alineada con mi rato O sea, que lo que voy Estudio y voy Y me voy totalmente De reflejado En mi relación Congruencia ¿Cuál es el valor Más importante para ti? Creo que en este mundo El servicio O sea, el valor más importante Que creo que puedo dar Es el servicio ¿Cuál es una comprensión Que te ha dado tu magia Y que crees que le pueda servir a todos? Estar en paz Con que las cosas no son No siempre se tienen que ver De una manera Con que a veces podemos Irnos más a lo frío Y a lo caliente Y a lo caliente Y a lo que me encanta Pues a lo que necesito O sea, que también Que no me le pudieras poner Temperatura Porque si te fijas Frío y caliente Es un espectro Equivalión habla de eso Que son diferentes grados De lo mismo Entonces, estar en miedo O estar en amor Son espectros Entonces, para mí Miedo, amor Frío o caliente Se llama temperatura Grado de temperatura Para mí Miedo y amor Es grado de insistencia Entonces, sin insistencia Tienes todo eso Poder integrar Lo que tienes Super Y pues Si tú también quieres Saber cuál es tu magia Y así como Fer Descubrirla Y integrarla Y saber De qué manera capitalizar Lo que ya haces Y que también te abra El panorama Hacer nuevas cosas Proyectos Expresiones Que estén alineados A Como digo Cómo funciona tu energía Y cómo se mueve Tu algoritmo Que te hace a ti Y que hace que justo Se hace servicio Y aportes valor al mundo Puedes entrar A jimena De la pesa.com Y atender una sesión Y Fer Muchas gracias por venir Compártenos Cómo te podemos encontrar En Instagram Estoy como FerArmeya Con doble Punto Soma De somatita FerArmeya.Soma Y la página web Es FerArmeya.com Y de anuncios Va a haber taller En 7 de julio Es domingo En Monterrey Hay taller Con la magia Del caos Es un one day event En Ciudad de México El 28 de julio Somos 5 facilitadoras Todas con enfoque Al cuerpo A somáticas Etétera Etétera Y al retiro De automaternaje Solo de mujeres En Punta Monterrey En la Riviera Mayarit Del 3 al 7 de octubre El retiro De Amamachar Lo organiza Mariana Colosio Voy a hacer ese retiro Qué padre Cositas por si Les interesa Llevar estas prácticas Somáticas O si te arrasó En este podcast Pues hay recursos más De experiencia Que están increíbles Yo he ido a Unas cuantas cosas Que hace Fer Y de verdad Es una gran Gran facilitadora Y pues nada Si te quedaste hasta el final Muchas gracias Por seguir aquí Puedes ir a comentar A mi último post De Instagram Es más Vamos a salir Del closet En los comentarios Y vamos a poner Qué es lo que más Te ha costado sentir Cuál ha sido la emoción Que más te ha costado sentir Entonces nada más Puedes ir a comentar Como enojo Tristeza Bueno parecer De que los comentarios Sección de Intensamente 2 Sí, sí, sí Que by the way Está preciosa la película Igual que la primera Entonces para que se den La vuelta a verla Y pues nada Vean Nos escuchamos La próxima semana En otro episodio De Hijos de la Magia Bye Bye Chau.